Y bueno, bueno, bueno amigos, después del histórico resultado que la selección de Costa Rica ha hecho ayer contra Brasil Muchas personas se han dedicado a hablar correspondiente al tema Desde periodistas, desde análisis deportivos, desde jugadores, exjugadores, jugadores actuales Una de las personas que fue protagonista de este resultado y que se autocriticó después del partido fue Vinicius Junior Ya que todos reconocemos que es uno de los mejores del mundo Y que pues el día de ayer se vio totalmente neutralizado por una defensa de Costa Rica totalmente impecable Vinicius Junior ha sido muy criticado no solamente por mucha gente que pues ama el fútbol Sino que también por su tierra natal, Brasil ¿Qué pasa con Vinicius Junior? La verdad amigo, lo que le está pasando al extremo brasileño, Vinicius Es que pues ha dejado muchísimas dudas, siempre, siempre deja dudas que juega con la camiseta de la selección de Brasil En este caso no fue la excepción contra la selección de Costa Rica Que lo neutralizaron, no hizo nada, Vinicius Junior no apareció Y es que el estilo de juego de Costa Rica pues se le dificulta mucho a Vinicius Junior Jugador que está totalmente acostumbrado a que tenga muchos espacios en contragolpe Ya que el Real Madrid es uno de los equipos que juega muchísimo al contragolpe Se defiende mucho los 90 minutos y ataca de vez en cuando En este caso con Brasil no es lo mismo Ya que su director técnico y la clase de jugadores que tiene Brasil Es un equipo que quiere dominar los 90 minutos y no solamente partes del partido Y a Vinicius pues le cuesta mucho ese estilo de juego En este caso dejó declaraciones sobre el partido contra Costa Rica Dejando una autocrítica Y mencionando el estilo de juego de Costa Rica que no le pareció bien Ya que pues este tipo de juego a mucha gente no le gusta Es un juego totalmente aburrido Podría decirte conmigo porque Hay muchos equipos que juegan de esta manera Y se les critica bastante fuerte Así que Vinicius destacó prácticamente eso Que no le gusta la actuación de Costa Rica En el aspecto de que juegan siempre a defenderse Y ese tipo de equipo se le complica mucho a cualquier selección No solamente a Brasil Por eso más que todo reprochando a cómo le jugó Brasil Cómo le jugó Costa Rica quiero decir Y también reprochando al campo, al césped, al estadio No sé a qué más le van a echar la culpa en esta ocasión Para mí amigos realmente la culpa la tienen ellos Que no han aparecido en el partido Sí, tal vez Costa Rica le hizo este estilo de juego Para poder sacarle un punto valioso Pero es que era la que tocaba amigos No había opción Costa Rica no tiene jugadores en los mejores equipos del mundo Para poder jugarle de tú por tú a una Brasil Costa Rica con lo que tiene Costa Rica Hizo un estilo de juego que me parece acertado Porque si te metes a que le puedes jugar a Brasil de tú por tú Estás mal de la cabeza Entonces el director técnico supo identificar De que su equipo lo único que puede hacer es sacar un empate Y si se defiende totalmente bien Se defendieron muy bien Lo hicieron bastante bien A pesar de que no atacaron nunca Pero creo que era la única manera para que Costa Rica pudiera sacar un punto valioso Y yo tal vez mucha gente critiquemos este estilo de juego Porque nosotros somos amantes de los goles De bastante goles en los partidos Para que es la emoción verdad del fútbol Ver muchos goles Pero también hay que destacar de que Costa Rica pues Era la única manera No había otra opción Si se le ponía a jugar de tú por tú Probablemente se come una goleada Por eso creo que termina acertando Y aunque no le guste a Vinny Aunque no le gusten muchos jugadores del mundo Para mí, siendo sincero Costa Rica acierta en su estilo de juego Porque no tenía de otra El Madrid así pasa amigo El Madrid contra el City Se fue a defender totalmente en Manchester Se le criticó al Madrid Cuando fue a defenderse a Manchester El City lo dominó casi todo el partido Pero aún así Aún así amigos El Real Madrid llegó hasta la gran final Entonces El fútbol es de resultados No de cómo jugues Si jugas bonito Jugas lo que sea Tal vez se destaque de vez en cuando Pero realmente Si perdés, perdés No importa cómo hayas perdido Siempre van a recordar Que fue una derrota Entonces Creo que Costa Rica lo entendió muy bien Que el fútbol es de resultados Y no importa cómo lo hagas Cómo consigas ese resultado Lo importante es tener ese punto Sumar Porque si no sumas Realmente ahí si hay un problema Pero bueno Déjenme ustedes en los comentarios Sus respectivas opiniones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!